De antemano les pido excusas porque me van a ver nerviosa, si de pronto una palabra queda maldicha, pues no soy oradora profesional, sin embargo para hacer este negocio no me dijeron que se necesitaba ser oradora, entonces por eso me siento tranquila de estar acá compartiéndoles de manera muy sincera y de manera muy humana y muy cercana a lo que ha sido mi experiencia y nuestra experiencia con mi esposa. Bueno, agradecerle a Wanda y a Al por haberme escogido para representar a las mujeres, pues realmente con CPA llevo tan solo un año. Por eso esta fotografía que es como la que marca el comienzo de mi historia de CPA, mi esposo lleva más de 10 años con CPA y funciona desde hace mucho tiempo, pero lamentablemente los seres humanos tenemos muchos egos encima, yo tenía bastantes. Entonces, soy administradora de empresas de profesión, llevaba alrededor de 13 años trabajando con Naciones Unidas para los Derechos Humanos, una organización a la que todavía amo, yo no salí de allá, yo no renuncié porque estuviera cansada de mi jefe, al contrario, tuve seres humanos que me enseñaron muchísimas cosas, tuve contribuir, trabajar con la comunidad, hacer cosas que realmente me apasionaron. Cuando nosotros iniciamos el año pasado, Al le dio la oportunidad a Jaime para que tocara varios de los temas que nosotros trabajamos, un poco de lo que ha sido la historia y me pidió que contara aquí en Tarima lo que ha sido los sueños y posteábamos y mostramos videos de los viajes que hemos hecho gracias al CPA. Entonces, muchos de ustedes saben que cuando yo me casé con Jaime, Jaime venía con su ropa puesta y su maletica de la ropa, muchas deudas, muchísimas deudas, pero afortunadamente teníamos el ingreso de Naciones Unidas, que es un ingreso bastante interesante, o por lo menos está por encima de la media de lo que generan los empleados, y podíamos sostener eso. Sin embargo, cuando él decide hacer CPA, él también lo contó en su historia, lo pasa con un cubo de tarjeta que era lo único que quedaba, y yo le dije no, o porque intentó muchos negocios, es un hombre visionario, enfocado y emprendedor, y hasta que no le funciona algo, él maneja la teoría, si funciona para otro, funciona para nosotros. Y es lo que de verdad debemos nosotros tener siempre presente, si funciona para esa persona, funciona para mí, porque tenemos las mismas capacidades, tenemos las mismas horas, tal cual lo dijo Andrés, en su presentación las mismas 24 horas. Total, yo me puse muy molesta, le dije a Jaime, ¿cómo es posible que pases el último cubo que nos queda? Y yo aquí sudando, y tú así pasas por otro curso de una persona de Puerto Rico que viste en un video, pero por Dios, ¿qué es esto? Pero bueno, así fue, él dijo, lo hice, y yo muy molesta y todo, no tenía más que apoyarlo, y duraba hasta las 2 y 3 de la mañana aprendiendo el curso de Adal, y lo único que yo tenía para hacer era cuidar de los niños, seguir trabajando, tratar de mantener todo el control para que él pudiera estar enfocado. Sin embargo, muchas veces le digo, búsquete un empleo, eso no funciona. Porque al principio no es fácil, al principio quizás uno sí cuenta con la suerte de principiante, y empiezan a montar campañas, automáticamente empiezan a haber libros. Pero eso no sucede, o le sucede, y a meses después todo está caído. Pues a él no le sucedía al principio, y yo no buscate un empleo, le pasaba vacantes y le pasaba vacantes. En todo ese desarrollo de la historia, Jaime no pierde el enfoque, Jaime sigue montando campañas, Jaime sigue invirtiendo, sigue capacitándose y sigue creyendo. Yo sigo enfocada en Naciones Unidas, y fueron 13 años en los que afortunadamente logré llegar, empecé como recepcionista ahí, y seguí estudiando, y logré llegar a oficial de derechos humanos. Cuando decido hacer CPA, lo decido porque empezamos a tener crisis en el hogar. Empecé a enfocarme en ser profesional, en ser la mejor profesional, en montarme muchos egos, en ponerme en la camiseta de la ONU, a tal forma que eso era lo que me importaba. Empecé a ser proveedora del hogar también, solo viajaba, estaba en terreno con la comunidad, y llegaba a aportar un dinero. Mientras tanto, Jaime, del cual le doy a Dios, de verdad, gracias todos los días, porque ha hecho su papel siempre de una manera increíble. Estaba con los niños, hacía CPA, los llevaba al colegio, a los entrenamientos de fútbol, música, inglés, todas las actividades, y su negocio de CPA servía siempre a mí. Luego, entre uno más asciende y más bueno se vuelve en su trabajo, pues uno se vuelve desempleado de confianza del jefe, y realmente desempleado de confianza es que trabaja más, y en Naciones Unidas uno firma un contrato que dice 24-7. ¿Por qué es así? Porque la situación de derechos humanos no espera, yo estoy en basación en otro trabajo, 24-7, si te necesitan aquí en Bucaramanga, perdón, aquí ahorita en Bogotá, en nuestro caso en Bucaramanga, o te necesitan ir a la aula donde te necesiten, tú tienes que ir. Así era, yo viajaba los lunes, llegaba los viernes a sacar maleta, ropa sucia, y vuelva y llena mi maleta, y seguía el trabajo del campo todo el tiempo, tratando de ayudar a los niños telefónicamente, tratando de dejar organizadas quizás algunas carteleras de ellos, pero me perdía todo. Jaime estaba en los entrenamientos, en las presentaciones de música, siempre él estaba ahí y yo lo estaba. Empezamos a tener situaciones, Jaime siempre ha sido un hombre muy sábio, yo lo admiro muchísimo, y él nunca me dijo, te retiras o esto se acaba, porque él decía, si yo te obligo a que tomes una decisión, tú me vas a echar en cara esa frustración toda la vida. Él lo hizo de manera muy sabia, pero la vida, cuando uno no tiene un sueño claro, la vida le pone a uno pesadillas, y vivimos una muy grande. En esa pesadilla, me doy cuenta que sí, estaba en la cúspide profesional, mucho reconocimiento, mucho ruido, me mandaron a Guatemala a regularizarme, y en ese viaje le dije, vente conmigo, dejemos a los niños y vámonos los dos. Estando con él, llegué a la conclusión, aunque me estaban en mi proceso de regularización, llegué a la conclusión de que, si seguía yo así, iba a perder mi hogar. Y con la situación que habíamos vivido, pues ya empezó uno a entender muchas cosas, a quitarse los egos, a empezar a ver algo más de lo que el mundo le muestra, a empezar un poco a buscar ese yo interior, y qué era lo que yo quería. Y decidió, que es el momento. Y renuncié. Renuncié, Naciones Unidas te da a ti un año, que tú te puedes tomar un año de licencia, no remunerada, en el cual tú miras en ese año y evalúas si te funcionó, si no regresas. Y te dan el puesto, te pierden el puesto. ¿Te funcionó o no te funcionó? Me funcionó. Yo no tomé esa licencia, no tomé esa licencia porque me conocía, y decía, si tomas la licencia, no remunerada, ante cualquier situación, como las que tuve, en el transcurso del año 2016, yo regreso nuevamente y vuelvo al punto de partida. Decidí no, decidí pasar mi renuncia definitiva, no tomé esa licencia. Y bueno, pasaron muchas cosas, ahí ya renuncio, y me vengo al evento, los anteriores eventos, Jaime está yendo, creo que es el estudiante que empezó por primera vez, se supone que íbamos varios a Puerto Rico, y llegamos nosotros dos solamente a conocer al mentor, a ver si era de carne y hueso, yo sé que a muchos les pasó, que hoy lo vieron, lo tocaron y dijeron, es real, sí existe. Nos fuimos y llegamos finalmente nosotros solos, desde ese 2009, hasta la fecha no hemos cortado ningún evento, pero los que fueron en Bucaramanga, yo estaba una que otra cosita así, más social, porque tenía que cumplir un horario, o por lo general no estaba en la ciudad. Vine al evento el año pasado, y Jaime, como yo había renunciado en diciembre, el evento fue en enero del 2016, tenía una sorpresa, yo no tenía ni idea, ya nos íbamos, ya se acababa el evento, cuando yo salgo del hotel, hay bastantes emprendedores allá, Al, Eric, Edward, su familia, había muchas personas ahí, con ese hotel, mami, bienvenida a la libertad, no estaba en la limusina, ahí no la había visto, yo salí, yo wow, fue emocionante, lloramos cuando explotó, al día dice, mira lo que está allá, también hay una limusina que alquilamos, para compartir y celebrar este momento, a más que en frente fuera así, él como siempre se encarga de sorprenderme, todos los días, con muchas cosas, y bueno, eso fue algo maravilloso, y por eso pongo mis comienzas, ahí empieza realmente CPA para mí, entonces, los temores, primero, el miedo a la incertidumbre, de lo que va a hablar mi esposo, de lo que le mencionó Andrés, el temor, el temor lento, muchas cosas del temor a lo desconocido, y ahora, ¿qué hago? Si yo tenía un jefe, yo sabía que tenía que entregar, que tenía que hacer una capacitación, que tenía que viajar, ahora, ¿qué hago? ¿Ahora cómo viene? Y eso que muchos dirán, y si es cierto, usted tiene al maestro al lado, tengo a Jaime, lo tengo ahí, brazo con brazo, es fácil para usted, no, no es fácil, no es fácil desprenderse de, usted era de Naciones Unidas, usted ya tenía un cargo, sí, usted hacía esta quiera, empezar a decir, era una más, y aquí mi esposo, era el maestro, pero yo no, un mundo totalmente desconocido y ajeno a lo que yo hacía, así que bueno, el mío siempre está presente de alguna que otra forma, solo que debemos aprender es a manejarlo, y salir de la zona de confort, claro, ya tenía nombre, ya hacía algo, lo manejaba y le decía a Wanda, claro, a mí me, y ahorita en la mesa que hablábamos con Eduard, a mí me paraban en tarima a hablar sobre derechos humanos, y les hablaba, y sincera abogada, les discutía con leyes, con jurisprudencia, con muchas cosas que aprendí a lo largo del camino, pero cuando voy a hablar de CPA, todavía me siento una estudiante, todavía vengo de verdad, es aprender de todo lo que han dicho acá, de cada uno de ustedes, porque yo sé que las personas que están aquí, no son solo las que ganan bastante, yo lo sé, muchos no lo dicen, muchos de los que están ahí sentados, y yo sé que ya los tenemos descubiertos, hace muchísimo dinero, entonces yo soy solo una estudiante, que quiere representar, me pidió a las mujeres que estamos aquí, a las mujeres que están allá, viendo este seminario en línea, a la esposa de Félix, que no pudo venir, pero que tenía muchas ganas de estar aquí, a todas esas mujeres, para que nos demos cuenta que esto sí funciona, que nosotros, en medio de nuestro rol, de mamás, de esposas, también podemos ser unas emprendedoras, y unas emprendedoras exitosas, esto no está hecho solo para hombres, entonces, bueno, así estaba yo, el barco está más seguro cuando está en el puerto, pero no es para eso, que se construyeron los barcos, entonces fue, una de las gracias que me motivó, en ese momento, que me sigue motivando, tuve muchas situaciones, de manera inmadura, confieso, le decía a Jaime, ¿cómo me funciona? esto no funciona, aún teniendo al maestro, las ganancias, ah bueno Jaime, cuando yo me retiro, él me dice, y él maneja esa teoría, él ha compartido varios de los que han estado acá, es que no te retires, hasta que tu negocio no genere dos o tres veces, lo que tú ganas actualmente, porque si no puede ser un suicidio financiero, él podía darme, la posibilidad de que quizás yo estuviera en casa tranquila, sin embargo, quise meterme al CPA, al CPA fuerte, y empezar a entender un poco más, lo que él hacía, y cuando los dos estamos mirando hacia el mismo punto, absolutamente todo empieza a funcionar mejor, tuve una situación muy fuerte, un día X, estaba en el colegio de mi hijo, el colegio de mi hija quedaba muy cerca, a la que era mi oficina, estaba y pasé por ahí en el carro, y veo mi oficina, me encuentro con varias personas, me despido, y me puse a llorar, cogí el carro, desde que la de mi gran amiga, recuerda ese día, me fui para un parquecito, donde podía estacionarme, y empecé a llorar, y a preguntarme, ¿qué hice? Y mis compañeras de trabajo me decían, ¿qué hiciste? O sea, estabas tan bien, y dejaste claro el espacio, y yo dije, ¿pero yo qué hice? ¿Cómo reducí? ¿Cómo sentir esa independencia, de sueldo, de tiempo, de todo, ¿yo qué hice? Ese día, esta imagen la vi en Facebook, y dice, la cabeza de juntar las cartas, que se tardaba como si fueran las que tú querías, y dije, ¿está bien? CPA, no eran las que yo quería, pero son las que tengo en la mano, y voy a jugar con CPA, con la pasión, con el enfoque y la determinación, de saber que esto es lo que tengo, y esto es lo que va a funcionar, si funciona para él y su familia, si funciona para ustedes, si funcionaba en mi casa, yo lo veía porque no va a funcionar para mí. Ya con eso, empecé, en mis momentos, ahí como la imagen, a levantarme yo misma, a llenarme de ganas, me encanta esa imagen, empecé a decir, voy a hacer CPA, para nadie es un secreto, que nosotros tenemos, tres puentes de ingresos en internet, opciones binarias, en este momento estamos con Shopify y CPA, pero CPA, es lo que siempre está fijo, es lo que siempre nos da la certeza, la seguridad, es como, como que lo dividimos así, CPA siempre está, entonces yo dije, yo quiero hacer CPA, yo no estoy con Shopify, Jaime está también con, Jaime está con los tres, sigue siendo CPA, Shopify y Binares, pero tiene personas, ya con equipo de trabajo, que le ayudan en varias cosas, pero yo decidí hacer solo CPA, y él ha delegado, yo creo que el 70% del negocio, de lo que él ya traía, y lo nuevo que yo estoy haciendo, es CPA a mi cara, ¿qué pasa? Siempre tenemos que tener una meta clara, para arrancar cualquier cosa, y así empecé yo a enfocar, digo, voy a hacer una meta, la meta base de esta, tantas campañas, ya ahorita les voy a hablar un poco, de cómo empecé yo a hacerlo, cómo lo empiezo a manejar, ahora viene un plan de acción, pero antes, de uno tener, decir cuál es la meta, y hacer el plan de acción, tú necesitas saber ese por qué, por qué lo quiero hacer, pueden ser metas materiales, también y no más allá, era volver a tener, ese lugar hermoso, como lo teníamos al inicio, volver a recuperar, no recuperar el tiempo perdido, porque pasó, pero empezar de hacer, de aquí en adelante, hacia donde vaya, momentos especiales, poder estar con mi hija Ana María, en todos sus momentos, en su entrada en la adolescencia, poder estar con Esteban, en sus partidos de fútbol, soy su principal fancia admiradora, era empezar a hacer eso, entonces, ¿cuál es su sueño? Ustedes, las personas que están aquí, lo primero que van a hacer, antes de arrancar a escribir, ¿qué es lo que me va a llevar allá? porque ese sueño, ese sueño de pegarlo muy cerca, donde lo puedan ver, para que no se les olvide, que es hacia allá, hacia donde va, entonces, definí mi sueño, pues, claramente, mi familia, compartir con familia, poder recuperar, esa relación tan cercana, con Jaime, poder tener esos momentos hermosos, porque ya todo era por teléfono, yo viajaba, era solito, entonces, realmente, mi enfoque está definido, hay, en mi familia, y ese es mi sueño, fue en su momento, sigue siendo, y sé que ese será, hay ejercicios muy prácticos, que le ayudan a uno, a empezar a construir, entonces, yo empecé como con todo eso, nosotros fuimos a Amway, entonces, Amway nos enseñó a nosotros, muchas cosas, respetamos, admiramos a las personas, que hacen estos multiniveles, porque son bastante fuertes, pero nos enseñaron muchas cosas, entre esos ejercicios tan básicos, es empezar a visualizar, esos sueños, pues, tuvimos, con unos amigos, Gladys y Pacho, que están aquí en el evento, que son unos emprendedores, también, empezamos a construir, esa cartelera de sueños, con qué, con el fin de poder visualizarla, todos los días, esa es de manera muy sencilla, nuestra oficina, es nuestro, terruño, para construir dinero, ahí trabajamos, Jaime y yo, cuando les decía, ahora estamos, hombre con hombro, siempre, el espacio es tan pequeñito, que estamos ahí, hombre con hombro, ahí construimos nuestra cartel, eso para mostrarles un poco, que vemos todos los días, el sueño, a finales del año 2016, empezamos a poner banderitas, a varios de los sueños, que se habían conseguido, que estaban plasmados, inicialmente ahí, no las quitamos, le ponemos banderita, la idea es llenarlas todas, entonces, siempre el tablero, lo hablábamos ayer con Silvia, ese tablerito que está aquí, es para, y lo digo ahora Andrés, es un momento, es para ponernos, nosotros nos levantamos, dividimos el tablero en dos, Adriana y Jaime, y empezamos a poner, qué quiero hoy, qué lo voy a lograr, qué voy a hacer, cuántas campañas voy a montar, qué voy a hacer realmente, para que al finalizar, tú chulees, tú digas, lo logré, o, perdí el tiempo, los distractores, muchas cosas se te van en el día, y no lo lograste, en mi caso, yo te voy a hacer supremamente, pedidos al principio, no sabía cómo empezar, al principio, entré al televisor, entré a cualquier cosa, no tenía ni idea, cómo arrancar mi negocio, pasaron unos meses, supremamente desenfocada, en este momento, puedo decir que nuestro día, arranca más o menos, cinco de la mañana, los dos, pues llevamos al colegio, a los niños, volvemos, trabajamos, a las once en punto, salimos para el gimnasio, vamos todos los días, luego nos vamos a recoger, nos almorzamos con ellos, volvemos a llevarlos, pero estamos absolutamente en todo, y yo tengo que dividir mi día, entre estar con los niños, hacer las tareas, tenemos una persona, un auxiliar del hogar, que nos ayuda, entonces, es como llevarlos, traerlos, y cuando lleguen ellas, poder tener tiempo de calidad, con ellos, entonces, ellos llegan del colegio, yo me convierto totalmente, en la mamá, tiempo completo con ellos, salimos, hacemos muchos caminos, y ahí ya año, se enfoca con la tranquilidad, de que todo está funcionando bien, entonces, trabajar con la pareja, es muy bueno, por eso empieza uno a dividirse, para generar un balance, entre un hogar armonioso, y las finanzas, para que nos puedan dar, esa libertad, y esa posibilidad, de hacer las cosas, que nos gustan, mi plan de acción básico, para CPEA, que yo lo manejo, todos los días, lo voy sacando, lo discrimino, entonces, ¿cuántas montar, las campañas voy a montar, todos los días, yo, qué montar, es muy básico, pero personalmente, me sirve, ¿cuántas voy a montar, qué campañas voy a montar, es muy importante, nosotros estar enfocados, en qué está pasando, en qué fecha estamos, qué nicho de mercado, vamos a tocar, nosotros sabemos, que no todas las campañas, funcionan siempre, por lo menos, ahorita que acaba, de pasar la navidad, que comimos natilla, boñuelos, que comimos muchísimo, entonces, empiezan a funcionar, todas esas campañas, de bajar de peso, entonces, todo lo de dieta, también empiezan, los créditos bancarios, entonces, es como ir mirando, los créditos, ¿por qué? porque empieza el año, y empieza uno con las netas, y los sueños, entonces, se están identificando, en qué momento estamos, que el Black Friday, utilizar cada momento, para ir escogiendo, las campañas, entonces, en eso arranco, ya teniendo identificado, qué nicho voy a tomar, cuántas campañas voy a hacer, ha sucedido, que llega, ya es la hora de acostarnos, y yo no he terminado, ellos se van, y a Jaime le costa, que estoy muy buena, para trasmuchar, puedo durar hasta las 2 de la mañana, pero si no monto, la meta que está, no me cuesta, o sea, la tengo que dejar ahí, no importa la hora, si tienes claro el sueño, si tienes claro, cuál es su objetivo, créeme que, los duermes a todos, todos están en paz, en silencio, y los niños están dormidos, que empiezan a trabajar, y un trabajo muy, muy enfocado, la revisión del presupuesto, lo hablábamos también con Sandra, hoy en el value, es muy importante, en mi caso, yo trato de realizarlo, qué pasa, nosotros tenemos un solo negocio, un solo ingreso, pero yo decidí, también hacer como por meta personal, utilizar otras campañas, entonces abrimos, en los bounty, otra mil, como por sentir, que aparte, de seguir el control, de lo que Jaime ya traía, quería tener metas, no sé, si lo comprenan, como personales, ahí, de que quiero hacerlo, que quiero hacer la tarea completa, no solo, que él me vaya dirigiendo, lo que él ya tiene, sino empezar a hacer, el proceso completo, entonces la revisión del presupuesto, yo trato de hacerla, cada dos días, de mis campañas, de Jaime, son un montón, bueno, las de Jaime, las de nosotros, pues con el manejo, más tiempo, quizás a la semana, un presupuesto rápido, o sea, como un barrido, lo que más se está gastando, pero una vez al mes, reviso absolutamente todo, y son muchísimas campañas, Jaime lleva más de 10 años, en el negocio, pero me dedico una vez al mes, ¿qué pasa? si no lo termino en un día, porque no lo termino en un día, porque no es solo revisar propio, si no RTX, si no tú revisas ABC, si tú revisas media traffic, uno revisa absolutamente todo, yo me tomo más o menos una semana completa, pero sé que hay una semana, y eso casi siempre lo hago, de 12 de la noche, a 3 de la mañana, más o menos, en que yo tengo que hacer cuando todo está mi revisión de palabras, ahí se empieza a un colador, a filtrar lo que realmente funciona, a sacar lo que sirve, esa revisión de presupuesto, de verdad, se las aconsejo a veces, esta semana no tuve tiempo de montar campañas, de revisar nada, ¿qué pasa? que ahí se te va el presupuesto, y dices, ay, esto no funcionó, no me funcionó, no sacaste el tiempo, para revisar de manera correcta y iniciosa, sobre todo cuando estamos arrancando, ya después, van como solitas, pero uno al principio, tiene que empezar a manejar muy bien el presupuesto, y el instalamiento de las ofertas ganadoras, es algo que también, ya lo empezamos a hacer, ya como yo, por lo menos escribiéndolo, ah, bueno, esta me está, me está funcionando, ¿qué pasa? Si me está funcionando, como decía Andrés, monto, me hago competencia, me está funcionando y funcionando muy bien, pero ¿qué pasa? Cada uno tiene un criterio diferente, de si es ganadora o no, ¿sí? Yo me baso en la información que manejamos con Jaime, ¿no? A partir de tantos link, ustedes van mirando, si para ustedes es ganadora, empiecen a escalar, ¿cómo la escalar? Si es una campaña de cuidado de la piel, hay unas campañas que convierten con unas palabras, otras con otras, ¿qué me está funcionando de aquí? ¿Qué yo le puedo agregar a esta campaña, para irla escalando? También el dicho, ¿cómo voy haciendo yo cambio del bien? Resulta que lo manejo, supongamos 10 dólares diarias a esta campaña, uy, pero esta campaña se me paró a las 3 de la tarde, ya no hay más presupuesto para esa pieza, meterle a esa campaña, no a todas, más dinero, de acuerdo a lo que va, y voy, cuando uno va metiendo más dinero, ahí sí, hay que hacer el presupuesto, así, muy paralelo, voy metiendo dinero, voy revisando las palabras, porque son palabras que estoy testeando, estoy mirando si funcionan o no, pero en fin, a mí me parece súper importante, voy mirando, si ya se me acabó, si ya se acabó el presupuesto, ya se consumió, voy agregándole más a esa campaña, porque es una campaña que es ganadora, no la voy dejando como, con el que ya le tenemos determinado a las otras campañas, no me voy enfocando, la voy a escalar, eso es cuando el presupuesto, a las ofertas, y cómo las monto en otra clase, cómo busco también las ofertas, si la tiene otra regla, digo en esta red, me están pagando muy bien, cuánto me ofrece si yo la trabajo, ahora les voy a hablar un poquito sobre la relación con los market, que es súper, súper importante, ahí ya tenemos la representación aquí, que es María, que ahorita voy a presionar algunas cosas de AD Combo, pero no sé qué es súper importante, mi hija, ahora tú la tienes, tú cuánto me das, ya, ya lo voy a terminar, aquí hablo de la relación con los managers, aquí realmente quiero dar unas gracias, infinitas a María de AD Combo, porque creo que es de las redes que te pasa a ti, el trabajo totalmente minucioso y estudiado, te dan estadísticas, semanales, mensuales, de cuáles son las ofertas que más están convirtiendo, creo que esa tarea no la hacen todas las redes, es una estadística que ya, cuando María manda ese mensaje, lo primero que hacemos es revisar, le decimos, esas son las top offers, vamos a montar estas, y luego con más calma montamos otras, en el enfoque de la determinación, ya no se lo había dicho, actitud positiva, tener la mente, la meta y el sueño claro, esto solo es un ejemplo de algo que yo quise traerles, ¿qué pasa? que Más Bounty no me estaba funcionando, realmente no me funcionaba, desde que empecé de manera seria, ese pedo, y en noviembre le dije, ajá, en diciembre, le dije, yo ya también quiero tener las metas, y que no funcione, empecé a escribirle a Val, de Más Bounty, empecé a tener una relación cercana con ella, y le dije, mira, apenas voy en 600 dólares, y mi meta se lo escribía, es este mes mil dólares, porque no logramos, con Más Bounty me ha ido bien con otra red de tráfico, con AD Combo, me ha ido muy bien, pero con Más Bounty no lo logré, le dije, vale, regálame, ¿cuáles son las ofertas top offer, para poder llegar a esta meta? Y me dice, ¿cuál de las dos cuentas? ¿la tuya o la de Jai? Ella ya sabe, pero yo le dije, no, la mía, la pequeña. Entonces, ella me dice, empieza con esas, digamos, me mandó seis, no las seis funcionaron, pero tres de ellas me ayudaron a llegar a la meta, y logré, pues, para mí es mucho, yo sé, que quizás para ustedes esto es algo pequeño, pero para mí, sin incluir las ganancias de Jaime, para mí es grande, es grande, que en diciembre haya llegado a los mil, entonces en enero, me dije, ahora voy a dos mil, y en enero, pese a que salimos a vacaciones, trabajaba, y trabajaba súper enfocada en buscar, en escalar, las que ya encontré ganadores de diciembre, en escalar las al máximo, y en buscar más, y logré mi meta, esta pantallita, la puse ayer, no la había puesto en mi presentación la semana pasada, dije, voy a esperar, pasé los dos mil, quizás es pequeño, son siglas que ustedes digan, mi meta no es eso, pero para mí, sacando los ingresos que ya son muy buenos con Jaime, para mí esto fue un éxito total, y me siento supremamente orgullosa, y sé que para las personas que están apenas empezando, ponerse las metas, tenerlas claras también en números, en cifras, los resultados se logran, y compartan los comentarios, de todas maneras, este tema simplemente es un abrebocas, de lo que va a hacer el experto Juan Carlos, mañana o esta tarde, con Adcombo, y publicidad nativa, y esta cosa es muy pequeño, ya para eso finalizo, la publicidad nativa, cómo se generan los ingresos por publicidad nativa, no les voy a hablar de tráfico de adultos, ni nada de eso, porque no lo hacemos personalmente, pero es por curiosidad, o chisme, en la palabra que usamos de manera coloquial acá en Colombia, y es eso, por eso se da ese tráfico, ese tráfico, pues es un tráfico, un ejemplo muy pequeño, para las personas que me preguntaron, mira, tú haces eso, y qué es realmente, son esas páginas, y cuando nosotros estamos por lo menos en Facebook, salen algunas páginas en la parte superior, abajo, la derecha o la izquierda, que tienen una información, o algo que a ti te llame la atención, te causó curiosidad, automáticamente vas allá, te vas a ese, y te manda una página, esta página donde está todo el desarrollo, de la supuesta noticia, que son 90% mentiras, pero se aprovechan de nuestra curiosidad, y ya caemos, porque somos curiosos, y chismosos, entonces caemos ahí, y decimos, vamos a ver, al final de todo el desarrollo de la noticia, nos encontramos con estos banners, que son los banners, o sea, con publicidad incrustada ahí, que son los banners que nosotros hacemos, son los banners que los hacemos, por algo de texto, que es lo que decía María, ay, cómo nos da a nosotros todo facilito, masticado, listo para empezar a hacerlo, nosotros podemos copiar los mismos, mensajitos que tienen ellos, y los hacemos, y qué pasa, nos redirige a la página editorial, que es la que nos va a vender a nosotros un producto, entonces ya cuando llegamos ahí, lo hemos hecho, qué pasa con ADECOMBO, yo lo recomiendo muchísimo, para publicidad nativa, es algo que empezamos como a mitad de año, nos está yendo muy bien, y empezamos, qué pasa con ADECOMBO, ADECOMBO nos entrega las páginas, las prelanders y las landers, ya testeadas, y ellos han hecho un testeo muy fuerte, que es con contexto, y que una página editorial, funcione con contexto, no es tan sencillo, y ellos ya las han testeado, nos tienen el trabajo, y él se centra las las han testeado, es con esto. no es tan sencillo,